Esta es la gala 2016 de Aquagin, de todos los polideportivos. La verdad que año a año se va modificando y los profesores y todos los alumnos, alumnas, cada año ponen más para poder sorprendernos. La verdad que esto es increíble lo que han hecho hoy. Y la preparación, todo el trabajo que tienen los profesores de Educación Física, la profesora, y todo, cada uno disfrazado, y todo el año haciendo Aquagin y cada uno de sus polideportivos. En los seis polideportivos que tenemos, con las cinco piletas climatizadas, es importantísimo. Y hoy esta gala de cierre que va a llevarse el día de hoy, el día de mañana, con todos los polideportivos, para que puedan todos pasar y poder disfrutar con sus familiares, viendo cómo ellos aprendieron durante todo el año. Se viene a la cadera, a la cintura, a la espalda, es para eso. Ahí de todas edades hay gente grande, jóvenes, y la verdad que nos llevamos re bien. Lo hicimos con muchísimas ganas, con mucho empeño, y bueno, cuando se pone amor las cosas salen bien. Cuando haces lo que te gusta, te sentís bien. Y a nosotras, hacer Aquagin nos encanta. Los polideportivos son un ejemplo, y aparte están muy bien cuidados. Por eso quiero agradecerle al Intendente por lo que nos brinda. Aquagin le da la posibilidad a todas las personas, tanto grandes, varones, mujeres. Y bueno, es importantísimo porque se arman grupos que participan de todas las actividades. Aparte de hacer Aquagin, se juntan a comer y la pasan bien. Eso es lo importante, que estén contenidos dentro de un polideportivo. Por eso el Intendente puso en marcha este plan ambicioso de deporte, que tiene que ver con la inclusión y la construcción social, que ahora vamos a construir tres polideportivos más, inaugurando el polideportivo número 7 a fin de año, el polideportivo en FICO, el número 8 en Villa Hall, y el número 9 que va a estar en el barrio Presidente de Perón. Así que todos los vecinos de San Fernando van a tener la posibilidad de tener una pileta climatizada y un polideportivo cerca de su casa.